Saludos mi gente hermosa Bueno miren El dia de hoy les vamos a enseñar Como hacer esta conexion Donde vamos a estar Usando esa tuberia Esa pipa blanca La vamos a utilizar Para reemplazar este pedazo Pero aqui En esta parte Vamos a utilizar este tipo De conexion De plastico flexible De 4x4 Pero en realidad Este es especial para conectar Tuberia de plastico Con tuberia de barro Entonces 4 pulgadas por aqui Y 5 pulgadas por aca Este Es lo que Ahi esta 5 pulgadas Que tiene la parte interior Igual aca de este lado Ahi estan Miren ustedes Tenemos 5 pulgadas De este De grosor Entonces Lo que vamos a estar haciendo ahorita Es de que Vamos a este El tubo ese Pues ya se rompio Y vamos a utilizar esa parte Para meterle este Meter En esta parte de aca Vamos a meter esta pipa Asi Tal y como esta ahi O Le vamos a cortar un poquito Y luego vamos a este Vamos a meter esta Vamos a meter esta Conexion Aqui Para que este Nuestra Nuestro tubo De aqui Tenga este Salida Entonces probablemente Le vamos a cortar aca Asi Porque la otra pipa La otra de esta Que la otra T La vamos a poner Aqui En esta parte De esta manera Este Vamos a estar conectando Estas dos pipas Asi Asi que este Ah Voy a librar la parte de abajo La voy a limpiar Y ahorita que haga la conexion Les voy a decir Como lo vamos a estar haciendo Muy bien Asi que Voy a acabar de limpiar Primero por debajo Y ahorita les enseño El siguiente paso Ya Este tubo Le voy a cortar Un pedazo mas Acabo de cortar este Este Le corte aquellos pedacitos Para emparejarlo Pero me olvide De enseñarles Ahora con un Cople como este Que tiene Alrededor de 4 pulgadas De distancia Es la que necesito Yo aca Y Eso es lo que Vamos a cortar Este de aqui Lo que voy a Hacer ahora Es este Este Simplemente A Girarlo Para este Para yo marcar Asi Hasta ahi Muy bien Y bueno Este Ahí ya Este Tenemos Nosotros Lo que Lo que Es mas o menos Una redondez Exacta Y ahora Lo voy a medir Nada mas Para que Para asegurarme De que tenga 4 pulgadas Y media Esto es lo que Tiene aqui Y aca De este lado Igual Ahi esta Entonces Con una Grailer Y un disco Para tallos Puedes usar Este 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 tipo De discos Vamos a Hacer este Corte Así Y como ya no alcanzo a darle por debajo Lo que vamos a hacer ahora Es cortar el lado lateral De aqui A aqui Y luego por este lado También hacer lo mismo Y continuamos con la parte de abajo Miren ustedes Asi es como se corta Ok Se acabo la bateria Estas son baterias pequeñas Porque las grandes las tengo en la otra camioneta Y me vio flojero ir hasta alla Pero con esto alcanza No importa Un momentito Ahi esta Ya salio el pedazo Que De arriba Y ahora Ya nada mas vamos a continuar Con el pedazo que falta Miren ustedes Asi Y ya de aqui Ya le pinza Por adentro Asi Ya lo cortamos Y asi de esa manera Te queda bien parejito Claro que vas a terminar Con la cara bien manchada Pero este Pues ni modo A echarse un baño En cuanto terminas Traeme un pedazo de papel Para limpiarme la cara Ok amigos Bueno Ahora Con un trapo Se limpia bien Alrededor De lo que es el tubo Que esta ahi Este tubo de Que es de barro todavia Y ya una vez que esta bien limpio Pues yo ya lo limpie Una vez que ya esta bien limpio Vamos a proceder A poner La primera La primera Abrazadera de plástico Y esta La vamos a poner asi Ahi esta Todo lo que de Ahi esta Y para asegurarnos Le metemos el dedo Y nos damos cuenta Que llega hasta mi mitad Del dedo Acá tambien Miren ustedes Ahi a topo Quiere decir Que ya entro Lo que son las Dos pulgadas Que debe de entrar Y ahora vamos a proceder A Poner A este Apretar Con un desarmador Con un taladro Como lo que tu tengas Entonces este Procedemos a apretar Muy bien Este También es recomendable Muchas veces Ponerle una pasta Pero la verdad No la tengo Entonces este Pues vamos a A dejarlo asi Solamente Lo vamos a Dejar bien Apretado Que mi fuerza da Entonces este También Debe de tener Uno cuidado Porque si llegas A romper la Abrazadera Pues vas a Tener que Comprar otra Asi que este Ya lo dejamos Hasta ahi Y ahora vamos a Poner la otra Del otro lado Este Hay que ver Hay que ver Hay que ver Donde la dejé Creo que esta Allá Muy bien Bueno Ahora vamos a Proceder a Poner la otra Abrazadera Y vamos a Hacer el mismo Vamos a Hacer el mismo Proceso Vamos a Este Bueno Aqui le voy a Cortar un poquito Porque me quedo El corte chueco Me quedo Este Un poquito Para aca Entonces le voy a Rasurar Tantito Voy a quitar Tantito La punta Pues no es mucho Ahi lo vamos a Dejar Es una cosita Nada Ya se la Rebane Y Este Ahi esta Muy bien Ya quedo Bien Conectado Ahora hay que Meter el dedo Y asegurarnos Que haya llegado Esta Esta es la Esta es la Línea Hasta ahi debe de Llegar Ahi esta Alrededor Miren Ahi esta Ok Y ahora Pues vamos a Proceder a Apretar otra vez Y bueno Este Pausalo ya Esto ya se los enseño Ok mis amigos Pues miren Este Ya tengo Preparado Este La primera T Y esta T la voy a Dejar parada Porque este Es el Respiradero En caso De que Alguna Raiz Se meta Y se Atasque Por aqui En esta parte Yo puedo Meter la La cola De ratón Y a unos 100 pies Para alla Alcanza A abrir Entonces Este Es importante Dejar Esta Este La puedes Dejar Aca De este Lado O la puedes Dejar Alla Yo la Quiero Dejar Aquí Porque Por aqui Es pasadera Entonces La quiero Dejar Aca De este Lado Y este Y bueno Esa pipa Verde Es una Pipa Industrial Y es la Más Recomendable Para las Profundidades Ya que La pipa Blanca Como esta Es este Demasiado Cara Es muy Buena Pero es Muy Cara Entonces Esa Este Hace La misma Función Y es Más Barata Pero Tiene La capacidad De resistir La profundidad La presión De la tierra A esa Profundidad Solo Que Lo que Hay que Hacer Es que Hay que Usar Un Adaptador Para Poner Porque Es mas Delgadita Entonces Hay que Ponerle Un Adaptador Como Este De Cuatro Para Que Ese Adaptador Sea El Que Entre A La Pipa Entonces Este Va Entrar Así De Esta Manera Entonces Como Ya Se Lo Puse Ahora Yo Lo Primero Que Desnivel Desnivel Vamos Ok Amigos Entonces Aquí Lo mas Importante Es El Desnivel Y Como Ustedes Pueden Ver Aquí Tenemos Dos Pulgadas No Se Si Ustedes Sepan Que Estas Rayas Estas Rayitas Marcan Las Pulgadas Que Vienen Desnivel Entonces Como La Raya Esta Sobrepasada Yo Tengo Dos Pulgadas Aquí Y Este Y Ese Es El Desnivel Que Viene De Allá Para Acá Para Que El Agua Tenga Un Buen Desnivel Entonces A simple Vista Pues Ya Se Ve Que De Aquí Está Más Hondo Y Allá Va Subiendo Va Subiendo Y Bueno Luego Les Enseño Pero Este Así Es Como Tiene Que Quedar Ahora Lo Que Vamos Hacer Es Este Pegar La Esta Porque Como Esta Esta T Y Luego Hago La Otra Conexión Muy Bien Ok Ok Ahí Ya Le Pusimos El Blue Por Para Ahora Va Este Vamos A Ponerle El Blue Red Hat Blue Ahí Está Y Tenemos Que Ponerlo Así El Agua Viene Entonces El Agua Va Girar Hacia Acá Ok Ahí Está Entonces Esta Esta T Este Ahora Si Que Este Cuando La Metes Pues No Importa Este Como Quede Porque Todavía No Está La Otra Conectada Entonces Ahora Lo Que Voy A Hacer Es Conectar Esta Esta Si Aquí Y Este Y Esta La Voy A Meter Hasta Hasta El Tope Hasta Ahí Ya Este Ya Entro A Tope Y Esta Si La Voy A Dejar A Este A Nivel De Los Lados Entonces Esta Si Yo Yo La Tengo Que Anivelar Así Ok Entonces Esta Si Tiene Que Quedar A Ese Nivel Ahí Este Ahí Tiene Que Quedar Y Ahora Lo Que Yo Voy A Hacer Es Cortar Este Pedacito Que Es El Que Va A Encajar Aquí Que Es El Que Tiene Que Encajar Entonces Este Si Es Este Si Es Importante Que Este Es Importante Que Quede Bien Conectado Entonces Ahora Voy A Cortarlo Ok Entonces Este Lo Vamos A Lo Vamos A Este Este Lo Vamos A A Dejar Así Y Lo Vamos A Medir Y Le Vamos A Dar Lo De 4 4 Pulgadas Ahí Está Entonces Tiene Que Estar Aquí Exactamente Le Vamos A Dar 4 Pulgadas De Conexión Así Que Este Vamos A Pausar Bueno No Voy A Pausar El Video Voy A Medir Las 4 Pulgadas Acá Nada Más Este Que Ellos Vean Las 4 Pulgadas Y Ya Luego Lo Marco Miren Ustedes Aquí Aquí Voy A Marcar Voy A Marcar 4 Pulgadas Y Luego Este Lo Voy A Cortar Con La Maquira Porque Yo Todo Lo Corto Con La Con La Maquira Ahí Está Está Tau Jole Pata ok amigos pues ahora este es muy importante que este si lo dejes a nivel si ven ustedes la gota de agua esta en el mero centro porque este va a ser el respiradero entonces ese tiene que estar hacia arriba tiene que estar a nivel pero hacia acá tiene que tener el desnivel pues ese ya viene así ven tiene una pulgada y media de desnivel entonces pues tiene buen desnivel ok ok ahora irá papi ve este pausa este ya no es que irá entonces son 12 pulgadas 12 pulgadas un cuarto 12 pulgadas un cuarto ahí te voy papi estás grabando si ok bueno a este le vamos a dar 12 pulgadas un cuarto ahí está ok ahora lo vamos a vamos a cortarlo vamos a cortar las 12 pulgadas un cuarto ok amigos ahora ya tenemos las 12 pulgadas un cuarto que yo necesito para hacer este tipo de conexión y ahora lo que voy a hacer es este pues meterla meter esta pipa acá y luego este voy a esta es la parte un poco más complicada pero este lo que vamos a hacer ahora es este a a a a a destrabar ese que ya lo había apretado se me olvidó pero este lo vamos a meter al último este lo vamos a meter al último así que este para poder trabajar con este entonces ok amigos pues miren esta es la pequeña separación que quedó pero eso se va a solucionar con la goma como la otra parte también es de plástico entonces podemos levantarlo podemos levantarlo con toda confianza y este y meterlo esperen está apretado lo vamos a aflojar para que nos deje trabajar a gusto ahí está ya aflojó ahora sí ahí está miren entonces este bueno ahí está este esa es la ventaja que tienen estos que este tú los aflojas así si ven entonces ahora como yo ya tengo la marca acá este pues lo metes hasta acá si tú quieres hasta donde tú quieras lo metes y ahora lo que vamos a hacer es que este va a llegar a la marca que yo ya tengo aquí de hecho este pues no debí haberle cortado tanto pero a todos modos está bien no este no es un gran problema esa parte ahí está ahí está ahí está ahí está ya llegó a la llegó a la marca entonces ahora sí ya nuestra agua ya cruza para allá y ahora lo que tenemos que hacer es apretar las abrazaderas ahora sí asegurarnos que las abrazaderas este realmente queden bien bien apretadas lo más que que puedas con tu mano sin llegar a romperlas ok es muy importante eso ahí está ahí está ahí está amigos ahora sólo me voy a asegurar de que realmente quede bien apretada y ahí disculpen la apujadera ya estoy cansado ok entonces pues esa conexión ya este ya ha terminado ahora bueno este para poder soldar acá como está tirando agua yo le metí una esponja aquí está para que el agua no este no me llegara a donde estaba yo con el gru y ahora lo que vamos a a continuar haciendo este ahora lo que voy a hacer es asegurarme de que este aquí siga el nivel ahí está ese es el nivel está completamente nivel voy a darle otra checada a estas a estos este abrazaderas vamos a volver a apretar bien otra apretadita ahí está ya quedaron bien apretadas y ahora vamos a proceder a poner el respiradero pero antes de eso vamos a ver no lo quiero tan alto así es que como no lo quiero muy alto le voy a cortar este pedacito de aquí vamos a a cortarlo ahí está muy bien ahora le vamos a poner su glue le vamos a y bueno esos son los que compre para la pipa verde muy bien luego voy a regresarlos y voy a a poner ahí está ahí está ahora tenemos nuestro respiradero y este ya nada más me falta comprarle pues la tapa para que me quede así me va a quedar a esta altura y eso es precisamente lo que quiero entonces este ahora pues este ya hemos terminado aquí aquí ya quedó listo nada más para puro este aterrar y bueno ahora voy a continuar con aquel pedazo para poderlo tapar y este no trajiste la otra pipa a ver y vete traigo amigos pues mira así es como había dentro y este y como hubo muchas partes que no se pudo grabar porque el sol está muy caliente y los teléfonos se apagan quiero enseñarles como quedó últimamente esta conexión porque hasta que no termine el video voy a revisar qué partes se grabaron y cuáles no pero por sí o por no quiero que ustedes miren como les dije allá pusimos un 4x4 pero en realidad este 4 de pvc por 4 que viene siendo el tubo de este de barro entonces este cuando hagas este tipo de conexión cómprate esas dos abrazaderas de plástico y así de esa manera lo vas a hacer la parte que donde corto este el barro este si se grabó quedó bien clarita y bueno este tubo es para cuando se me llegue a tapar tenga algún problema puedo meter la cola de ratón para acá o la puedo meter para allá y este también allá de aquel lado pues este voy a poner otra para si llegase algún día a tener problemas aquí pues de allá para acá también puedo meter la cola de ratón así que bueno voy a proceder a tapar porque ya este pues ya hemos terminado aquí y este y como ya hemos terminado pues este ya no queda más que que este aterrar y este como les dije asegúrense que quede todo bien apretado para que las raíces no este penetren para adentro así que este voy a pausar el video y vamos a seguir adelante porque ya ahora lo que resta solamente es pues echarle la la tierra para que ya quede como debe de quedar muy bien bueno y bueno amigos miren ahí está así es como como fue quedando ya de allá este ya de allá pues este ya estamos aterrando y aquí este dejé esta T con este respiradero aquí para que si llegamos a tener este algún inconveniente que se tape por aquí que lleguemos a tener un problema con el tiempo pues aquí podemos meter la cola de ratón y escarbar para allá hacia aquel lado y allá pues tenemos la otra y ahí pues este ese ya la pipa que va por ahí esa ya la vamos a echar ya por fuera ya este ya esa ya no va enterrada y allá vamos a hacer el baño allá donde están los tambos como ya les dije mientras que acá le dejé otra salida por este lado porque mi intención es este es llevar ese drain hasta allá porque pienso meterle un baño una taza de baño a este garajito que muchas veces estoy trabajando estoy bien sucio este ando bien sucio y pues este me tengo que quitar los zapatos para correr allá adentro y este y ir a hacer lo que necesito hacer pero si pongo una tacita aquí y un lavamanos aquí en el garaje pues aquí rápido aquí no importa este va a ser como un baño para mi taller digámoslo así así que mi próximo proyecto es escarbar aquí para aventar esa línea hacia allá muy bien y bueno déjenles enseño pues acá lo voy a hacer por acá y lo vamos a estar metiendo ahí ok muy bien ok pues miren pues como les dije en el otro video la tubería pues me la traje desde allá por debajo de la mesita esa que está ahí y la traje por aquí de drenaje y el agua agua caliente y agua fría ahí los tengo y bueno aquella pipa es un respiradero y por el lado de más adelante está lo que va a ser la pipa del baño y bueno este es el bañito que estoy haciendo miren ustedes la puerta la voy a a cambiar vamos a poner puerta nueva y este va a ser el cuartito miren